Aquí estamos en la hacienda El Jibarito, en el pueblo de San Sebastián, Puerto Rico. Un lugar espectacular para uno quedarse. Muchas cosas antiguas uno encuentra aquí en este lugar. Miren esa balanza antigua. Miren esta radio, reloj. Tocadoras, quinqué. Miren este lugar que bello, es la piscina. Aquí están las habitaciones. Miren que muchas cosas antiguas hay aquí. Mira esta máquina. Tocacinta. Máquinas de coser antiguas. Bicicleta antigua. Tocadisco antiguo, miren esto. Lavadora antigua. Ahí está otra salida para la habitación. Aquí están maquinillas. Antigüedades maquinillas. Quinqué, balanzas. Muchas antigüedades que hay en este lugar. Y aquí hay salida. Para el patio interior de la hacienda El Jibarito. Y la espectacular piscina con área de jacuzzi. Para pasarla de maravilla aquí en este lugar. Aquí están las habitaciones. Lugar hermoso.